Ramón y bueno, en las condiciones que estaba la ley anterior no hubiera tenido ningún derecho su esposa, su familia a una pensión y en este caso ya con la nueva ley, con la modificación tiene el derecho de pensión del 100% del sueldo que tenía el licenciado su esposa y su familia ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sus hijos tienen garantizado un recurso para seguir estudiando para seguir viviendo en una normalidad económica aún con la ausencia de su padre? pero que cambia diametralmente las condiciones de otra forma no hubiera podido tener derecho a esta prestación si no tuviera los 15 años de servicio dentro del municipio entonces creo que ahí lamentablemente con este hecho que lamentamos todos los compañeros del municipio pero como vino pues la ley a resolver temas tan esenciales como el fallecimiento del subdirector en la parte económica entonces me parece que es un tema de responsabilidad hemos hecho un estudio muy exitoso que le permite acceder a todos los que no tenían derecho a una pensión, a una base y que los que ya la tenían quedan en la misma condición los que entran tendrán que ir poco a poco recuperando sus tiempos que ya tienen laburando obviamente buscando algún esquema de compensación de prestación o de recuperación para el instituto pero finalmente todos tienen ya su base y esto le da la garantía a todos los compañeros del municipio que el día de hoy no pueden tener una jubilación o una pensión y esto le da la garantía a todos los que no tienen seguridad la verdad la garantía de la manera de tener un equipo